Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva de los diputados y diputadas aquí presentes, con la distinción que nos hacen los jóvenes universitarios de diferentes carreras, con la presencia de los medios de comunicación y todos los que nos siguen en las redes sociales. Con su permiso me permito leer el exhorto, leyendo las consideraciones. El espíritu de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial el 18 de junio del 2008 es la implementación y la consolidación de nuevo sistema de justicia penal en todo su territorio mexicano. La Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia de procedimiento penal en mecanismos alternativos a la solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes que regirán en la República, en el orden federal y en el fuero común. Es así como se fijan las bases para llevar a cabo una reforma integral al sistema de impartición de justicia en materia penal en nuestro país. Pero sobre todo busca el aperfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, pretendiendo eliminar pésimas prácticas y con el objetivo primordial de lograr un verdadero respeto de los derechos humanos que nuestra Carta Magna establece. Se tiene claro que el tema es complicado. Por esta complejidad es que la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 estableció en su parte transitoria que el sistema acusatorio tendría 8 años a partir del día siguiente de su publicación para que entrara en vigor esta reforma y unificar en todos los sistemas penales de nuestro país. Derivado de la reforma constitucional y en especial del tema de seguridad jurídica, así como de justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente que reduzca la confrontación de criterios de forma que se aplique la manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para la justiciable y además interveniente en el procedimiento se ha establecido una legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanción penal. Tan es así que la nueva ley nacional de ejecución penal emitida desde el 19 de junio del 2016 no se ha decretado la entrada en vigencia en nuestro Estado. En mi opinión hay que continuar impulsando los trabajos para que el sistema fluya y se dé el objetivo por el que fue implementado. En nuestro Estado, con el objetivo de analizar y acordar las políticas de coordinación nacional necesarias para la implementación, se dio la creación de la Comisión Estatal de Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Quintana Roo, misma que se instaló el 26 de enero del año 2011, conforme a las bases establecidas en la reforma del 18 de junio del 2008. Dicha fase se ha logrado en condiciones óptimas, ya que el 2 de marzo del año 2011 se publicó en el periódico oficial del Estado la reforma constitucional estatal que establece que el proceso penal en Quintana Roo será acusatorio y oral. Es decir, la etapa de implementación del sistema de justicia penal terminó. Tenemos ahora el compromiso, la responsabilidad, la obligación, el deseo de trabajar estrechamente con el proceso de consolidación de dicho sistema, con la finalidad de reforzar el sistema penal acusatorio en nuestro Estado. Es necesario continuar con las tareas que consolidan este sistema. Por lo cual, el 5 de enero del presente año, se da la creación al órgano consolidador del sistema de justicia penal acusatorio, adhiriéndose al acuerdo celebrado el 17 de junio del 2016, entre los tres poderes de la Unión, y firmando con los tres poderes del Estado de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de la consolidación del sistema de justicia penal. Luego, entonces, es importante que dicho órgano se conforme e inicie los trabajos que le corresponden para continuar con los objetivos para los que fue creado. Es decir, para coayuvar con el buen funcionamiento en materia de justicia penal. En términos de lo anteriormente expuesto, me permito proponer que se designen los representantes de los poderes quienes llevarán a cabo los trabajos técnicos de seguimiento a la consolidación del sistema de justicia penal. En analizar y estudiar las problemáticas que se generen de manera cotidiana, en la práctica, proponiendo alternativas tendientes, mejoramiento en su conjunto. Por todo lo anterior expuesto y fundado, me permito proponer a esta soberanía popular el siguiente acuerdo. Primero, acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Honorable Decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, a la Fiscalía General, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer el órgano consolidador del sistema de justicia penal acusatorio en los Estados, mediante la designación de los representantes correspondiente, que permita la realización formal de los trabajos técnicos requeridos para tal efecto. Segundo, remítase el presente acuerdo al Gobernador del Estado, al titular de la Fiscalía General y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento, dando la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.